¿Qué tal? Soy Jesús Guerra. Bienvenidos a mi canal. Hoy les comento la serie de televisión Salvajes. The Wilds, o en español Salvajes, es una serie de televisión de Amazon Prime, cuya primera temporada de 10 episodios, más o menos de 50 minutos cada uno, se estrenó en diciembre del año 2020 y fue un éxito sorpresivo de fin de año. En principio es una serie destinada a las adolescentes mayores, digamos de 15 años, porque sus personajes principales son un grupo de muchachas de entre 16 y 17 años, que por su argumento y formato gusta también a los hombres y en general también a los adultos. Empieza con un par de psicólogos entrevistando a una joven llamada Lía, para que ella les cuente, desde su punto de vista, los acontecimientos vividos por ella y sus ocho compañeras en una isla en la que quedaron varadas luego del accidente del avión en el que viajaban. Y así, cada capítulo es dedicado a la entrevista de cada una de las otras jóvenes. Bueno, en realidad no entrevistan a todas porque no todas sobrevivieron. Las actuaciones son buenas en general, pero algunas de las actrices que encanan a estos personajes son sorprendentemente buenas. Este tiempo de las entrevistas es, por decirlo así, el presente. Y en flashbacks vemos los acontecimientos en la isla y todavía hay cortes a otros flashbacks de momentos anteriores en los que vemos determinados puntos clave de las vidas de estas chicas para que los espectadores veamos la vida que tenían antes de las experiencias de la isla y podamos comprender los motivos por los que cada una de ellas es como es. Así que la historia es contada en tres tiempos. Esto permitió que el desarrollo de los personajes de las chicas náufragas fuera, en términos generales, bastante bueno y por lo tanto su historia es de interés para un público mayor que el de las mujeres adolescentes. Esto, que la historia contada con todo y algunos elementos discutibles es atractiva y emocionante, además de que es interesante en varios niveles y es lo que le hace atractiva. Una de las revelaciones de las jóvenes, una de las que a mí me parecen más interesantes es que la vida para las adolescentes en la sociedad norteamericana de nuestro tiempo con todas las presiones que reciben de sus padres, de sus maestros, de sus entrenadores, de sus jefes en el trabajo pero también de sus mismas compañeras, de las redes sociales, de sus relaciones amorosas, es tan intensa que puede ser un infierno y que sus días en la isla, por terribles que fueron en algunos momentos, pueden ser vistos como un descanso de la sociedad. En un principio, por supuesto, esta serie parecía una versión de la serie Lost con adolescentes, o de la novela y sus adaptaciones cinematográficas El Señor de las Moscas, pero con mujeres. Aunque pronto se aleja de estas obras, sin embargo no del todo, porque las jóvenes nunca descienden hasta el fin de la civilización, es decir, hasta la barbarie, y porque esta historia no tiene elementos sobrenaturales, como Lost. Pero sí tiene una vuelta de tuerca que es revelada muy pronto. Así que esto que voy a decir no es propiamente un spoiler, pues de hecho este elemento se utiliza en la publicidad de The Wilds. Y es que el accidente del avión no fue en realidad un accidente, y que hay un grupo de personas que observa a estas jóvenes en la isla. Eso sí, los motivos para esta observación experimental se van revelando poco a poco a lo largo de la temporada. La segunda temporada se estrenó en mayo de 2022. Aunque sabemos que hay un equipo de investigadores observando el comportamiento de las chicas en la isla, no deja de ser interesante y de alguna manera sorpresivo que la temporada 2 nos muestre otra isla en la que hay un grupo de 8 muchachos en la misma situación que las chicas. Ellos son Kirin, Rafael, Josh, Ivan, Henry, Bo, Scotty y Seth. Por supuesto, aunque con una violencia disminuida, las secciones dedicadas al grupo masculino sí se acercan más al señor de las moscas, con algunos de los jóvenes buscando el liderazgo del grupo de una u otra manera. Aquí también la narración se da en tres tiempos, pero la estructura de los capítulos es más complicada, pues al mismo tiempo sigue a las chicas en su isla. Así que tenemos más personajes y más líneas narrativas, pero menos tiempo, pues la segunda temporada tiene solo 8 episodios, mientras que la primera tiene 10. Y el elemento que más reciente recorte de tiempo, obviamente, es el desarrollo de los personajes nuevos, los masculinos, los náufragos más recientes. Si llegamos a conocer la personalidad de cada uno, pues está definida, pero los entendemos mucho menos y son, por lo mismo, menos interesantes. Además, aunque enfrentan algunos peligros más intensos que las chicas, y nunca queda claro si es por algo diseñado por los observadores o si es simplemente negligencia, en términos generales, las escenas de los muchachos son menos atrayentes, menos entretenidas que las de las chicas. Para nuestra fortuna, lo que sí se vuelve mucho más interesante en la segunda temporada es lo que sucede en las instalaciones del equipo investigador, liderado por la doctora Gretchen Klein, interpretada por la actriz australiana Rachel Griffiths, a quien de seguro recuerdan quienes hayan visto la extraordinaria serie Six Feet Under. De hecho, varias de las actrices y actores de la serie son de Australia y de Nueva Zelanda, pues allá se filmó, y los paisajes son impresionantes. El final de la segunda temporada funciona al mismo tiempo como final general, un final abierto, pero que más o menos nos permite entender lo que sigue, y como cliffhanger para la tercera temporada que se suponía existiría, pero Amazon anunció hace poco la cancelación de la serie, lo cual la verdad es una lástima. A mí en lo personal no me molesta por el final, que tomo como final abierto, pero sí me desagrada que queda una serie de preguntas sin respuesta, una serie de cabos sueltos, que teóricamente se explicarían más adelante. La creadora de la serie es la guionista Sarah Stretcher. The Wilds contó con cuatro directores para los diez episodios de la primera temporada, y con ocho para los ocho episodios de la segunda, y con un equipo de diez guionistas para los dieciocho episodios. La música del soundtrack, o de la banda sonora, es de Cliff Martínez, y es bastante, bastante buena, aunque también tiene mucha música incidental en los flashbacks. Si se preguntan si vale la pena ver esta serie, aunque haya sido cancelada, y nunca sabremos cuál era el final general planeado por los guionistas, mi opinión es que sí. Lo que hay es bastante interesante, y el final con el que nos quedamos es consistente con la mentalidad de nuestro tiempo, la que cree en las teorías de conspiraciones. Para mí en promedio, teniendo en cuenta que no tienen la misma calidad las dos temporadas, The Wilds merece tres claquetas y media. Es interesante, es entretenida, es medianamente adictiva, y está bastante bien actuada. Si ya la vieron, o planean verla, déjenme su opinión en la caja de comentarios. Si les gustó este video, les pido que se suscriban al canal, activen las notificaciones, hagan sus comentarios en la parte de abajo, y lo compartan en sus redes sociales. Gracias, y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!